Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Me encuentro en la localidad de Sauce, a media hora de Las Piedras. Me queda un largo viaje por delante, más de 350 kilómetros. Me voy para el llamado Puente Fantasma. El puente más largo que tiene este país, que de forma increíble nunca se llegó a utilizar. Cosas que pasan en este país. Costó una fortuna, su construcción tardó muchísimos años por diversas circunstancias que después les voy a contar, pero nunca se llegó a utilizar. Así que bueno, me voy para el llamado Puente Fantasma, o Puente 329, porque está en el kilómetro 329 de la Ruta 6. Ahí está la... ...quita veloz. Con algo de... ...de equipaje, el baúl, el vuelso de tanque, el GPS. Y bueno, voy a seguir viaje entonces para el Puente Fantasma. Un lugar que por lo visto está muy, pero muy bueno. Después les voy a contar un poco más sobre la historia particular que tiene este puente, este puente colosal, que costó una fortuna y nunca se llegó a utilizar hasta el día de hoy. Seguimos rumbo al Puente Fantasma. Bueno, voy a tomar la Ruta 6. Un día espectacular, por suerte. Un día espectacular, por suerte. Bueno, voy a cargar NAFTA antes de seguir. Estoy guiando por el trip parcial, porque el cuenta kilómetro, el medidor de combustible, como ustedes saben, está roto. Aún no he conseguido repuestos. Volvemos. ¿Qué tal? ¿Se viene por favor? Sí. ¿Qué tal? Ahí está. Vamos a ponerlo el dente de sol porque tengo el solcito de frente. Debe ser un poco más de las seis y media de la mañana. Un poquito más de las seis y media. Un poquito más de 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 seis. Un poquito más de seis y media. Un poquito más de seis y media. Un poquito más de seis y media. Un poquito más de seis. 6, estoy a 88 kilómetros de mi destino, dos horas de viaje, son las 10 de la mañana. Como pudieron apreciar la ruta 6 de Sarandí y del SIG en adelante ya está hecha pedazos, pero afortunadamente está en obras, la están reconstruyendo, así que bueno, seguramente de aquí a un par de años más va a estar la ruta totalmente reconstruida. Bueno, llegó la comidita, una mitanecita con chivo de tomate, y vean ustedes como el GPS está vivo, afortunadamente es el cargador USB de la moto que anda mal, de hecho cuando había puesto el teléfono se había entrado a desconectar, a conectar cada rato, me saltaba el aviso de carga lenta en curso, o sea que la corriente que le estaba llegando era muy poquita, así que bueno, afortunadamente el GPS sigue vivo. Bueno, voy a echar nasta y sigo viaje. Yo salí volviendo, me dice. Disculpa, un poco de nasta puede ser. Llenalo, por favor. Bueno, vamos a seguir viaje. Últimos 88 kilómetros creo que eran. Pasó con la mierda a esta hora. Ok. Divíjese al noreste. Está picando el calorcito ya. ¿Qué horas son? 11 menos cuarto de la mañana. Completé el tanque acá porque ya no hay más estaciones. Tengo que tener en cuenta los 90 kilómetros que quedan para llegar al puente y después 90 más para volver hasta acá y llenar el tanque porque no hay más nada. La ruta bastante hecha pedazos de Sarandí de China adelante, como les decía, habiendo el restaurante, por suerte la están reconstruyendo. Así que seguramente en un par añitos más va a estar totalmente reconstruida. Gracias. 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 Gracias.